que tiene la provincia de Granma. Por eso les doy las buenas tardes a mis primeros invitados. A la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en la provincia de Granma y también al doctor Adrián de Jesús Espinoza Valdés, médico general integral del Policlínico Tipo 3 Jimmy Hirschel de aquí de la ciudad de Bayamo que con él estaremos hablando en una segunda oportunidad sobre hipertensión arterial. Es decir, la presión en las personas como comúnmente le decimos los cubanas y cubanos que habitamos en esta tierra del oriente cubano. Las buenas tardes en primer lugar para la doctora Kenia González Medina, situación epidemiológica de la provincia, doctora, Granma con 31 casos, uno importado se registra y bueno, nos gustaría conocer también doctora sobre cómo se comporta la COVID-19 en las últimas 24 horas, pacientes ingresados, cómo evolucionan clínicamente estos pacientes a la enfermedad y también conocer los que están en vigilancia en Manzanillo. Muy buenas tardes y bienvenida como ya es habitual. Bien, buenas tardes Jorge, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 867 muestras procesadas acá en la provincia, de ellas 31 fueron positivas, pertenecientes a los municipios Bayamo 23, Río Cauto 3, de los 3, uno es importado, un viajero procedente de Rusia, Manzanillo 2 y Cautocristo, Iguaní y Yara con uno cada uno. Hoy permanecen ingresados en los diferentes centros de aislamiento 1.127 pacientes, de ellos 170 confirmados activos acá en la provincia, 53 fuera de la provincia, o sea en Santiago de Cuba, 178 sospechosos y 738 contactos. La provincia acumula ya un total de 4.537 personas que ya se han confirmado a la COVID, de ellas autóctonas 4.392 y 145 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya 415 pacientes en esta categoría. Hoy, por ejemplo, se diagnosticaron en la edad pediátrica, fueron 6 pacientes en la edad pediátrica, o sea de 18 años hacia abajo, y 5 de 60 y más. Se dieron en las últimas 24 horas 485 altas y hay recuperados 4.367 personas ya que han padecido de la COVID y ya en estos momentos están recuperados. Hoy en la provincia tenemos, en el hospital Celia Sánchez Manduley, tenemos un paciente grave y un paciente crítico evolucionando de manera estable los dos. Y en Santiago de Cuba también tenemos un paciente grave y un paciente crítico también evolucionando estable. Y tenemos 43 pacientes en vigilancia intensiva, en nuestra sala de vigilancia intensiva para la COVID, en el hospital Celia Sánchez Manduley. Esa es la situación que hoy tenemos en la provincia, que a pesar de que los números siguen siendo alentadores... Sí, quería reflexionar sobre ese tema, doctora, porque los que estudiamos las estadísticas a profundidad, como es el caso mío, por cuestiones personales y laborales también, hemos visto que en los últimos días, incluyendo la semana pasada, hemos visto una disminución en cuanto a ingresos, personas sospechosas, contactos directos de personas positivas a la COVID-19 e ingresados de manera general. Incluso también ha disminuido la cifra de contagios en la provincia de Granma. Una que otra vez sube un tanto, pero no es la cifra que teníamos hace 15 días aproximadamente. ¿Significa esto que la situación epidemiológica de la provincia deje de ser compleja? No, para nada, para nada. Es cierto que la tendencia en los últimos días ha sido a ir hacia una disminución de los casos y a una estabilidad nos estamos manteniendo en una cifra más o menos estable, o sea, estamos haciendo una meseta bastante baja, ¿no?, con tendencia a la disminución. Sin embargo, esto no significa que estemos fuera de peligro o que ya nos podemos despreocupar y pensar que esto se terminó. Al contrario, estamos en un momento en que confiarnos es muy peligroso. Confiarnos es muy peligroso porque, como mismo tenemos esta cifra ahora, si pensamos que todo está normal, si no tomamos las medidas, si no arreciamos con el control de las medidas que hay que tener para esto, la semana que viene podemos tener un rebrote enorme, podemos tener un incremento masivo de los casos y volver de nuevo a una transmisión que se haga entonces de manera incontrolable. Por lo que ahora, precisamente, que lo que nos están saliendo pocos casos es la hora, ahora nos da la mayor posibilidad de poder trabajar la epidemia, de poder ir a la calidad, ir a la perfección en el trabajo con la epidemia, a todos los niveles, en todos los niveles. Hoy, más que nunca, tenemos que intensificar fundamentalmente las labores de pesquisa. Y cuando digo pesquisa, no me refiero solamente a la pesquisa que se hace en las viviendas por parte del personal de salud. Me refiero a las pesquisas en los centros laborales. En no pocos casos hemos tenido centros de trabajo que se han visto implicados en focos, porque varios de sus trabajadores, hasta llegar a un evento, varios de sus trabajadores han sido positivos. Y eso es a punto de partida de que entra a trabajar un personal con manifestaciones respiratorias y se expanda la enfermedad allá adentro. Entonces, la pesquisa de todos los trabajadores antes de entrar al centro, al igual que la pesquisa en las viviendas, el aislamiento oportuno de todos los contactos, ya llegamos al nivel porque ya no los permite por el número de casos que están saliendo y la posibilidad ya que tenemos de un mayor número de camas, de aislar el contacto del sospechoso. Algo que es muy favorable en estos momentos, algo que es determinante. ¿Por qué? Porque ese sospechoso, es sospechoso precisamente porque tiene sintomatología. Ese sospechoso no basta con aislarlo a él, si no aislamos sus contactos, porque ya él tuvo, cuando aparecieron los primeros síntomas, ya él venía unos días atrás ya incubando la enfermedad. Aparecen los síntomas, no todo el mundo va de inmediato al médico o no todo el mundo es detectado en las primeras horas. Generalmente, cuando ya una persona es detectada como sospechosa, tiene ya más de 24 horas de tener la sintomatología. Que es cuando se tiene el resultado de la tira rápida. Exacto. Cuando la persona va o cuando es detectada en la pesquisa o porque va de manera espontánea. O porque va espontánea al consultorio o al hospital. Ya cuando eso ocurre, el paciente ya lleva más de 24 horas con la sintomatología. Y eso significa que todo ese tiempo ha estado conviviendo con personas y ha estado transmitiendo la enfermedad. Por eso es tan importante el aislamiento oportuno del sospechoso y sus contactos. Y es muy importante en la encuesta epidemiológica, en la investigación epidemiológica, profundizar en los contactos. Que se declare todo aquel posible contacto, directo o indirecto. Ya tenemos la posibilidad de que con el laboratorio se ha ido estabilizando y se ha ido estabilizando el tema de resultados de PCR. Ya no tenemos aquella cantidad de personas pendientes. O sea, que generalmente ya las personas van a estar. Porque, por ejemplo, yo ingreso como sospechosa y mis contactos ingresan. Pero ya inmediatamente que mi PCR está negativo, yo me voy y se van mis contactos también de alta. Es decir que, entonces es preferible estar unos días, unas horas, unos días en un centro de aislamiento y no tener después que lamentar una gravedad o, en el peor de los casos, un fallecimiento. Doctora, ¿existe algún evento de transmisión dentro de la provincia hoy? Hoy existe, hoy estamos trabajando, nos queda ya en la provincia un solo evento que está trabajándose como evento, que es el evento del hogar de ancianos de aquí de Bayamo, que es el único que se está trabajando ahora, que queda ya activo, porque el resto de los eventos que teníamos pues han ido ya cerrándose. Bien, muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina. Ha sido la actualización en materia de COVID-19, ¿cuál es la situación epidemiológica? Doctora, la estaremos esperando mañana para conocer más sobre las estadísticas que tiene que ofrecer Granma en relación a la COVID-19. ¿Tendrá que haber el calor de estos días con la presión arterial en las personas? Bueno, sobre este particular estaremos conversando en los próximos minutos con mi próximo invitado, pero esto será después de la pausa. Que usted mantenga la sintonía.